Nació un 26 de julio de 1978. Hoy cumple 42 años y es un hombre admirable. ¿Saben por qué? Porque ama a Dios por sobre todas las cosas y la fe que tiene logra transmitirla a través de sus acciones y palabras. Hoy les contaré la historia de Gunnar Zapata, un maravilloso ser humano, inteligente, apasionado y con un gran corazón. Hijo de José y Amelia Zapata, es el menor de tres hermanos, Gary y Grise. Desde muy niño fue un apasionado de los estudios, la lectura y la investigación. Todo ello lo llevó a convertirse en el gran profesor admirado y querido por su conocimiento y entrega a la docencia. Con un doctorado ya terminado y la experiencia académica que lo convierte en el docente investigador más brillante de los últimos tiempos. Un día conoció una paseñita que salía en televisión y ella quedó completamente enamorada de su gran caballerosidad, ternura y noble corazón. Se casaron y tuvieron dos hermosos hijos, Rebeca y Gabriel. Conformaron una hermosa familia y así comienza esta historia de amor. Pero eso sí, algo que complementa a esta familia es que están rodeados de muchas personas que los quieren y comparten esta felicidad. Estimado Lunar, queremos felicitarte por tus cumpleaños y desearte que junto a tu familia pases una linda jornada. Sabes que te apreciamos, te queremos mucho, somos compadres, somos amigos, somos colegas y tu cumpleaños para nosotros es muy significativo y merece que lo celebres bien. Nos sumamos, querido Lunar, a festejar tu cumpleaños y expresarte nuestra admiración. Eres un hombre íntegro, espiritual, muy trabajador y sobre todo has hecho la mejor de las elecciones en cuanto a tu maravillosa esposa. Quedo pases muy bien sabiendo el cariño que despiertas en todos los que te conocemos, particularmente con nosotros. Muy feliz día, Lunar. Que lo pases muy bien. Felicidades, querido Lunar. Querido Lunar, muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Realmente espero que hoy día pases un día maravilloso junto a todas las personas que te quieren y te estiman. Quiero sumarme también a esta sorpresa para desearte todo lo mejor, mis mejores deseos. Realmente eres una gran persona, eres un gran amigo, eres un gran profesional. Muchos de los que te conocemos te admiramos bastante. Nos sentimos honrados de tenerte como amigo. Y bueno, simplemente desear que Dios te llene de mil, pero mil bendiciones. De todo corazón, de parte mía, Paola y Nicolás, nuestros mejores deseos. Muchas felicidades, querido amigo. Hola, querido Lunar, ¿cómo estás? Te queremos hacer llegar nuestra felicitación de parte de la familia Rivadeneira Pereira. Somos muy felices y bendecidos de tenerte en nuestra familia, toda tu familia. Los queremos muchísimo, los extrañamos muchísimo. Y en este día de cumpleaños, que es algo distinto, pero no deja de ser hermoso, porque creo que tu mejor regalo es estar con tu familia. Y lo más importante para nosotros, desearte muchísima salud. Te queremos muchísimo, Lunar, querido. Y bueno, ya habrá momentos para poder estar juntos. Sí, realmente, Lunar, te queremos muchísimo, te admiramos, te respetamos. Eres un excelente ser humano. De verdad, espero que te mime mucho. Y qué más, lo tienes todo. Estás con tu familia, tienes salud. Jesús, realmente, qué bendición ser parte de, ser tus amigos. Al fin de hoy, no podemos darnos un abrazo, compartir como antes. Bueno, nada más, un abrazo y Dios te bendiga siempre. Feliz cumpleaños, te queremos muchísimo. Un abrazo, chao. Hola, Lunar, feliz cumpleaños. Que la pases muy bien, te mandamos un abrazo desde La Paz. Hola, Lunar, feliz cumpleaños. Que tengas un bonito día, al lado de tu familia, que te quiere mucho. Les mandamos muchos abrazos a todos. Chao, chao. ¿Cómo estás, padrino, Lunar? Bueno, quería desearte muchas felicidades en tus cumpleaños. Espero que en serio pases un día excelente. A pesar del encierro, que tengan un día muy lindo al lado de tu familia. Mucha salud y mucha prosperidad para ti. Un fuerte abrazo. Tío, feliz cumpleaños. Espero que pases un bonito día. Que todos tus deseos se cumplan. Diosito siempre te bendiga y te cuide. Que tengas mucho éxito como hasta ahora. Te mando un fuerte abrazo. Y que te mimen demasiado. Besos, tío. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Buenos días. Estoy muy emocionada. Bueno, en este día tan especial para ti, para mí, para todos. Te deseo todo lo mejor del mundo. Muchas felicidades. Pásala super. ¿Cuánto no hubiese querido estar a tu lado, abrazarte, darte unos besitos. Lamentablemente no se puede. Lamentablemente no se puede, pero estamos. Estamos de pie. Estamos con vida. Pese a todo, felices. Agradecidos al Señor. Yo, abro chocha de la vida. No podía haber esperado mejores hijos. Nuevamente, hijo, le deseo muchas felicidades, bendiciones. Y, bueno, todo lo mejor, cumplas muchos, muchos años más, junto a tu querida familia. Verles crecer a los chicos, que ahora están traviesitos y aburriditos por este tiempo, pero, igual, agradecidos al Señor. Así que, habrá que decir, ¡Viva la vida! ¡Viva tu cumpleaños! ¡Felicidades! Hijo, para mí es una satisfacción el desearte en ese día en que llegaste al mundo para el consuelo y alegría de la familia. Yo doy gracias al Señor que te hayas llegado en un día como hoy. Te deseo mil felicidades y que vives mil años más para el consuelo de tu familia y para el consuelo nuestro. Mil felicidades, hijito, y que Dios veniga. Gracias, gracias, hijito. Felicidades. Por más que nos separen las distancias, en nuestro cariño, el amor que sentimos como familia y en particular el que yo siento como hermana, sigue. Quiero darte las gracias por tantos momentos vividos, por tantos compartidos, por tantas enseñanzas, ejemplos de vida, por tantas cosas maravillosas que tú nos has enseñado. Quiero desearte lo mejor, que este año principalmente el Señor nos siga protegiendo, que la familia estamos juntos, estamos con vida. Quiero desearte todo, todo lo mejor para ti, para tu familia tan linda. Y que, bueno, podamos seguir cumpliendo muchos años más y que en los próximos nos demos un abrazo grande, grande, grande. Que el Señor siga bendiciendo tu cabecita, tu corazón, tu familia, esas cosas que tienes tan lindas, querido hermano. Un beso. Que nos cumplas felices, te deseamos a ti. Te quiero, tío Gunnar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, tío Gu! Espero que pases un día lindo, que Diosito siempre te bendiga, que te llene de salud y éxito siempre. Te mando un beso, un abrazo a la distancia y ojalá pronto podamos estar juntitos. ¡Feliz cumpleaños, cuñadito! ¡Que Dios te bendiga, que pases un lindo día al lado de tu familia! Te queremos mucho, pese a esta cuarentena, pero igual estás en mi corazón. ¡Feliz cumpleaños! Estamos felices porque hoy es tu cumpleaños y queremos entregarte todo, todo nuestro amor y nuestro corazón. Y no podíamos dejar pasar este día sin expresarte estas palabras que son un poquito y el reflejo de todo lo que sentimos, porque si necesitaríamos y tendríamos que decirte lo que sentimos, pues no terminaríamos jamás, porque te amamos con todo el corazón. ¿Verdad, Abrilita? ¡Claro que sí! ¿Qué le dices a tu papá en su cumpleaños? Papi, te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños! Yo te pido que estés bien. ¿Y a Rebequita? Papi, te quiero mucho. Que siempre estemos felices y contentas. Que... O sea, yo te amo mucho. Hola, mi amor, papito alguna, te quiero mucho, quiero desearte todo lo mejor, que Dios te bendiga y realmente agradecer a Dios por mi maravilloso papá, esposo que eres y eres mi yerno precioso. Realmente me siento muy feliz por tenerte a mi lado. Te quiero mucho y que cumples muchos años más y que se cumplan todos tus deseos. Feliz cumpleaños, papito. Te quiero muchísimo. Besitos. Te amamos. Te amamos. Y por supuesto, queremos decirte que Dios te bendiga, que Dios ilumine y guíe cada uno de tus pasos. Te amamos con todo el corazón, mi vida, y que tengas un día espectacular. Y por eso todos te decimos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón. Feliz cumpleaños, vida mía. Dios te cuida y bendiga cada uno de tus pasos. Te amo con todo mi corazón. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz.